Si la sociedad definitivamente quiere es esto, meter a sus hijos en una nueva era de violencia y por todo ese sectarismo que tiene en la cabeza, que a un guerrillero no se le puede permitir, etc. Bueno, pues va hacia una nueva era de violencia, pero no es como la del siglo XX, es como la del siglo XXI. Ve usted ISIS, eso es, bajo otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias!